La cantera de Quenelé, la villa de Antoín, la villa de Tournai y las anciancas, el túmulo de Villamón, una inmensa cantera que es antigua, todavía es en funcionamiento, inmensa, tiene un kilómetro, que es un kilómetro de ancho, grande, grande, y el túmulo, el túmulo de Villamón. Vamos a ver, Antoín, el sitio funerario del agujero de Villamón. En los procuradores servillaban las primeras carreras de la región. Del debut de nuestra era se cuestiona. Notables romanos, no se sabe, al curso de los siglos y aquí enterraban a los... nobles, dicen romanos, se lo preguntan. Puede ser se puede entrar, pero no está muy limpio el agujero funerario. Pongo un ejemplo del centro arqueológico-ecológico Albersdorf House, también llamado Parque de la Edad de Piedra de la Edad de Piedra de Gismatzen. Es una instalación al aire libre de la Edad de Piedra, cerca de Albersdorf, Meldorf, norte de la Alemania. Morgán, el abuelo de la Edad de Piedra. Y también, muchos otros 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 otros. Tomolus, la Chefin de la tribu, Toalegon. No he traído la linterna, la he dejado en el coche. Estos hay bastantes, por la Alemania también. No sé, subida ahí arriba sería únicamente de observación a los alrededores. Hay una cantera próxima, muy muy grande. Parece que es conservado el túmulus bastante bien para hacer un picnic aquí cerca. Bueno, adiós. Gracias.